Hola mis Ulis, hoy vamos a ver un punto precioso, otro clásico de las dos agujas que hacía años que quería hacerlo y siempre se me olvidaba. En castellano se llama punto bellota, es un punto semi calado, está entre tupido y calado, podemos decir que es reversible porque también queda muy bonito por la parte del revés del tejido. Es una combinación de derecho y revés y una disminución muy sencilla, así que para aquellas personas que le tienen un poquillo de fobia o miedo a los puntos calados, este es un buen punto para comenzar y se hace en 12 vueltas, pero es muy intuitivo. Siempre al final terminamos repitiendo los mismos pasos, solo que después de un número de vueltas los invertimos. Fácil, 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 derecho, revés y una disminución doble que vamos a mostrarle aquí. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es montar un número de puntos múltiplo de seis, por ejemplo, seis por dos, doce, más cinco puntos, diecisiete puntos. Voy a montar. Voy a usar estas agujas y esta lana súper gorda para que se pueda ver súper bien lo que estoy haciendo. Recuerda que tienes las instrucciones escritas en la página web de la página web de la página web de la página web de la página web. www.soywilly.com y te dejo el enlace aquí, debajo del vídeo, en la caja de información. Empezamos entonces. Primera vuelta, esta cara y todas las vueltas impares forman el lado del derecho del tejido. Tejemos cuatro puntos del derecho. Y ahora viene la repetición, lo que vas a ver entre asteriscos en las instrucciones escritas y se repite tantas veces como puntos tengamos. Tan sencillo como tres revés, uno, dos, tres, tres derecha. Eso es lo que hay que repetir. Volvemos a hacerlo. Tres revés, tres derecha. Si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que sólo quede uno que se teje del derecho, pero sólo en esta primera vuelta lo vamos a tejer por detrás o retorcido para que no quede allí una lazada gigante. Segunda vuelta. En esta vuelta tejemos lo que vemos. Donde veo el nudo sé que me toca un revés. Donde veo la V sé que me toca derecho. Es lo contrario a lo que hicimos en la vuelta anterior. Entonces tejemos cuatro revés. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora viene la repetición. Tres derecho, tres revés. ¿Qué se ve? Tres derecho, tres revés. Uno, dos, tres revés. Y ahora, tres revés. 1, 2, 3 Volvemos a repetir 3 derecho 1, 2, 3 3 revés 1, 2, 3 Si tienes más puntos sigas repitiendo y cuando quede 1 se teje del revés Tercera vuelta es igual a la primera Entonces tejemos 4 derecho 1, 2, 3, 4 Como verás seguimos tejiendo lo que vemos Donde vemos derecho toca derecho Donde vemos revés toca revés Y la repetición es 3 revés 1, 2, 3 3 derechas 1, 2, 3 Y volvemos 3 revés 1, 2, 3 3 derechas 1, 2, 3 Si tienes más puntos sigues repitiendo y cuando quede 1 terminas con 1 derecho Cuarta vuelta es igual a la segunda Y aquí se ve Empezamos con 4 revés 1, 2, 3 3, 4 Y la repetición es 3 derecho 3 revés 3 derecho 1, 2, 3 3, 3 3 revés 1, 2, 3 Volvemos 3 derecho 1, 2, 3 3 revés 1, 2, 3 Seguimos repitiendo Y cuando quede un punto Se teje En este caso Perdón Del revés Ok Hemos tejido De la vuelta 1 a la 4 Y aquí vemos Que se forman Como unos cuadritos Ahora vamos con La quinta vuelta Que es donde vamos a hacer La famosa disminución doble Tejemos Un derecho Lazada O hebra Al frente Y aquí viene La disminución doble Que se hace así Pasamos Un punto A la aguja derecha Como si fuéramos A tejerlo del derecho Pero no lo tejemos Simplemente lo deslizamos Los dos siguientes Se tejen Juntos del derecho Conservo mi hebra Aquí en medio De estos dos Dejo estos dos Juntos del derecho Y paso El punto que deslicé Sobre Este último Y lazada Hebra al frente Ahora viene Ahora viene La repetición Que es Lo contrario A lo que veo Aquí Hay tres revés Pues tejo Tres derecho Conservando mi hebra Aquí Uno Uno Dos Dos Tres Lazada O hebra Al frente Disminución doble Paso Uno Como si fuera Tejerlo del derecho Pero no lo tejo Tejo Los dos siguientes Juntos del derecho Y conservo mi hebra Aquí Y paso el deslizado O el que no tejí Sobre este último Lazada O hebra al frente Y repetimos Tres derecho Uno Dos Tres Lazada Surgete doble O disminución doble Deslizo uno Tejo los dos siguientes Del derecho Paso el deslizado Sobre este último Lazada Ahí termina la repetición Si tienes más puntos Sigues tejiendo Hasta que quede Uno Que se teje Del derecho Y así empezamos La nueva secuencia De cuadros Vuelta número seis Vamos a tejer Cuatro derecho Y Cuatro Y ahora viene la repetición Tres revés Tres derecho Tres revés Tres derecho Vuelta número seis Volvemos Tres revés Tres 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 derecho Si tienes más puntos Sigues repitiendo Hasta que quede Un punto Que lo tejeremos Del derecho Vuelta número siete Empezaremos Con cuatro revés Tres Cuatro Y ahora vuelve a ser fácil Porque tejemos lo que vemos Tres derecho Tres revés Esa es la repetición Tres derecho Tres revés Volvemos Tres derecho Tres revés Tres revés Y cuando quede un punto Se teje del revés Ahora Octava vuelta Seguimos tejiendo Lo que vemos Empezamos con Cuatro derecho Tres Dos Tres 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 Cuatro Tres Y ahora viene la repetición Tres revés Tres derecho Tres derecho 3 revés, 3, 3 derecho, 2, 3. Seguimos repitiendo y cuando quede un solo punto se teje del derecho. Ahora, vuelta número 9, fácil, igual a la séptima. Dejemos lo que vemos y empezamos con 4 revés, 1, 2, 3, 4 y ahora viene la repetición que es 3 derecho, 3 revés. 3 derecho, 1, 2, 3, 3 revés, 1, 2, 3. Volvemos. 3 derecho, 1, 2, 3, 3 revés, 1, 2, 3. Seguimos tejiendo y cuando quede un punto lo tejemos del revés. Vuelta número 10 es igual a la octava. Seguimos tejiendo lo que vemos. Empezamos con 4 derecho, 1, 2, 3, 4. Y la repetición es 3 revés, 3 derecho, 3 revés, 1, 2, 3, 3 derecho, 1, 2, 3. Y cuando quede un punto lo tejemos del derecho, 1, 2, 3 y cuando quede un punto lo tejemos del derecho. Ok, vuelta 11, aquí vamos a volver a hacer un cambio de dirección con nuestra disminución doble para que el punto pues siga teniendo forma. Empezamos con 4 derecho, 1, 2, 3 y 4. Y ahora viene la repetición, lazada o hebra aquí al frente, deslizo 1, pego los 2 siguientes juntos del derecho y paso el deslizado sobre este último. He hecho mi disminución doble, lazada, 3 derecho. 1, 2, 3. Esa es la repetición, volvemos, lazada, disminución doble, deslizo, tejo los 2 siguientes del derecho y paso el deslizado sobre este último, lazada, 3 derecho. 1, 2, 3, si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que quede uno que se teje del derecho. Vuelta número 12, esta es la última. Tejemos 4 revés, aquí se ve 1, 2, 3, 4. Y ahora viene la repetición, 3 derecho, 3 revés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y cuando nos quede un punto se teje del revés. Esas son las 12 vueltas que se van a repetir todo el tiempo hasta que alcancemos la altura deseada. Cuando ya lleguemos al punto de cerrar, lo que vamos a hacer es cerrar todos los puntos después de haber tejido una vuelta 5, es decir, por el lado del revés del tejido, cerramos los puntos como los vemos. Del derecho cuando vemos derecho y del revés cuando vemos revés. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por estar allí. Déjame en los comentarios si tienes algún punto especial que quieras aprender para poder mirarlo y hacerlo. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo. Un abrazo.